pero yo lo que quiero es ir a verlo, ahi se pueden ver? ir a verlo ahí, es increíble el que la cura es, el si habla, potón que me diga por lo menos hola potón 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 solo con eso es más que suficiente lenca, y los lenca estaban en el oriente del país, ahí era el asentamiento de ahí ahí también y aquí eran que, nanos, pipiles aquí eran pipiles, nanos pipiles, no sé, no sé, no sé, cabrón tenemos que traer pez pez, 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 pez bueno chicos, bienvenidos pasen adelante ahí va a estar el DOC por protocolo nomás, tomando temperatura y poniendo a coger por cualquier cosa pero de ahí por lo demás asientos en tranquilo miren, en esta parte de aquí están las sillas y todo eso, allá pueden ir a ver los animales pueden ir a verlo hay una terraza ahorita mientras comienza se puede caer se puede caer a la terraza ah, sí, cierto sí, uno por uno se puede caer a la terraza no, mentira pueden subir a la terraza, pueden ir a ver allá también están las placas de 4K y pueden ir a ver las quinceañeras aquí traemos a alguien que quiere cuando se la ves cerrando ahhh el microboot es por ti sí, sí, sí no hombre, no te preocupes ahorita está poniendo chulísima más tarde, la vamos a ver bien ahorita te está listando más el corte que ha echado permiso más adelante más adelante como usted dijo que el oso que es chula pero la generación salió pipiana quiere ver el oso que es chula como el bicho que salió de un nano me dice mira me dice que me dice se fijó que me voy a hablar en el oído no, no es usted no, es su cara y boca no, no es su cara se acuerda que me fue a hablar en el oído y me dice ajá ajá, ahora que se aparece y me acabe y me dice es que él igual que Marlon me dice como le digo yo no ha definido me dice vamos a ver si lo podemos matilar ya le vamos a ver que tan avanzada va a conseguir la voz ah eso sí te tenés razón también sí, sí, porque tenemos que ir viendo el avance sí a mí me iba a enfocar cuando yo iba a ser maquillada con la peña pegate es que todavía qué falta es de hacer muchachos sí, hagan todos sí, sí, hagan jajaja bueno ahorita me voy a llevar a quinceañera uy, me golpeé el pie ¿qué está haciendo? ah ¿te recuerdas el día? ya, papi sí 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 hola 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 ¿cómo están? hola ¿cómo está Sof? ¿todo bien? estoy tranquila yo por eso ¿está todo hermoso? sí ¿cómo estás? ¿tú Алán? Sí, comisadas casual. Sí, esto está volviendo. ¿Por qué? Es una larga historia. ¡Laura! ¿Qué, pues? Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué? Muy interesante, muy interesante. Sí, dale, dale. ¿Por qué te dejaste cortar las cejas así, mamá? Eso me ibas a preguntar. ¿Qué te pasó, pues, Laura? ¿Qué nos pasó a las dos? Yo no, porque yo sí me lo quería cortar así. ¿Qué nos pasó? No, vos, ¿qué te pasó, mamá? ¿Qué nos pasó? A vos, ¿qué te pasó? Yo no quería quitármelas así. ¿Y entonces? Me las quitó él. Pero como dicen, el gusto del cliente. Es que no, es que ustedes no entienden. Ustedes tienen un dialogar ahí y decirle, fíjense que mamá, no las quiero así, las quiero detalles. Solo quiero que me desbaste un poquito. Ven aquí, otro poco más. Es que él me dio mentira. Me dijo, ahí tiene el corte. Me dijo, vaya, le dio. Y me lo hizo hasta aquí. Esta te quedó bonita. Esta me quedó mal. A ver, fíjate que uno va a... Acuérdese que me hacía como... Porque él dijo, no, 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 no. Y el otro no, me las molestó más. Bueno, ahí hay un suscriptor que te quiere conocer, dice. Porque es Ophelia. Y la comestí bien contenta. No, porque incluso una suscriptora me llegó a saludar ahí y le dice, miren, me dice, nada que ver como dicen en los videos ustedes, que usted está bien gorda y que no sé qué. Ay, no, ya va con eso. Que mamacica, la que está ahí, dije yo, o sea, era yo. Ay, no. No de mentira, suscriptores. Bueno, aquí está la Eli. Aquí está la chacha. Que mira, es que besos. Ando sudada porque estamos a hacer ejercicio. ¿Qué nos pasó a nosotras dos, pues? Puro, puro choque. Y el chiquito, ¿cómo va por el momento chiquitín? Se siente viviendo chiquitín. Usted mira cómo está lleno de afuera, chiquitín. Volviera, han venido como cinco de microbus chiquitín. Alúpa, chiquitín, las dejamos que maquillen. Mira, por allá pueden ver, salud chiquita. Mira, para ahí si llena está en la silla, mira chiquitín. Fue la chiquitín. Si, no me doy cuenta yo, besito. Estas cejitas. Ve a la luz, besito a ver para dónde va. ¿Para dónde va? Ah, yo pensaba que lo viera. ¡Diaaa! Yo quiero bañar y porque ando bien sudada. Mira ahí la corona de la quina. Todas andan bañando. Aquí puedo tener la quina. Yo sí me bañé. Ay, pero te vas a bañar. Jaluna a casa. Cállense, cállense, a ver si viene una vez. No, vino la vez. No querés ir, po, besito. Vamos, pues. Ahí viene la vez. Vamos a jugar la escondida con la vez. Sí, bien, gracias. ¿Y qué pasa? Yo veía que ahí va. Lista. Es la chupamela, mi. Sí, chupamela. Regañala por el corte. Míreme. No, sí, mírelo. Míreme. Pero mire, ese está más bonito que ese. Ese es como el corte de TikToker. No, está bonito. Ajá, así para abajo. Ajá. Ese se hace Charly. Así pita. Está chivo. Mira, ese es el corte de Charly y D'Amelio. Me gusta de corazón. A mí me gusta ver TikToker. Sí. ¿Hace TikToker? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves TikToker? ¿La vemos? ¿Ves? ¿No cabio? ¿La veas así? ¿Se entienden las suscriptoras? ¿Es como una gran sonrisa? ¡Fuera, no hombre! Simpática y siempre contenta y relajada. ¡Fuera! ¿En serio profundo? ¡Fuera, Chucky! ¡Ah, Chucky! Te voy a decir, fíjate, Chucky. ¿Qué? ¡Fuera, Chucky! A vos, 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 a vos. ¿Para dónde vas, pues, Chucky? ¿Y quieres que ahí vaya yo, Chucky? ¿Quieres que ahí vaya yo? Sí, sí. Parece la voz. ¿Ya la acabamos a salir? No, hombre. Mira, cejita. ¡Cuela! No, hombre, chéle. A bañarse, a bañarse. ¿Y qué pasa? No sé. ¡Ay, a usted no le hablo! ¡Ay! ¡Echina, Marlo! ¡Es que no sabe de creatividad! ¡Como que no pueda morir, camarada! ¿Qué hizo, Camaro? ¡Venga, Bessy, Bessy, venga, venga, vamos a preguntarle que hay una muchacha de Bessy! ¡Venga, Bessy! ¡Venga, Bessy! ¡Vienen por ustedes, hija! ¡Por mí! ¿Que no dieron que lo fuéramos? ¡Malo, Bessy, bien! ¡Así, no vamos! ¡Nos empezamos a bañar, Bessy! Sí, ya es la verdad. Sí, hablo del maquista de salud, ven aquí a la Bessy. Sí, 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 sí. ¡Ay, Bessy! ¡Qué guía, помe! ¡Mire, Bessy, aquí le traemos a alguien! ¿Alguien? ¡Ah, esto es una coxia! ¡Ttoxia! ¡Ahorita, A Kim! ¡Pero, a Kemp, lo están procesando! Pasan adelante, hombre Vénganse, no tengan pena No es usted, Abby Ah, no le hable usted Acérquense Y a Chucky van a presentar Camarón, a Chucky van a presentar La novia, por favor No, pero no se conoce a Anabel Juela Juela, Chucky Te gusta, vas a aliviar El de la Chucky 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 ¿Tiene carro? ¿Tiene carro? ¿Tengo? ¿Bicicleta él tiene, va? ¿Bicicleta él tiene, va? Ah, pero si se empieza, pues sí No, bienvenido, bienvenido Lo que él no quiere es que la andes a pie No, pues en 20 Aunque sea, le va a andar aquí en la espalda, pero luego que la andes a la pie Ey, ¿por quién venís? ¿Por quién venís aquí al 4K? Ser sincero, de un poco ¿Sincero? ¿Alguien no ha echado que te valga la pena? O sea, que te llamen la atención, que lo hacen Decide un solo Pero sincero ¿Sincero? 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 ¿Quién? 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 Que se viene por mí ¡Fidel! ¡Fidel! ¿Cómo se llama? ¿Fidel? ¡Fidel! Ey, Fidel, ¿ya ha visto la foto de Instagram de la Bessie? Mi mamá ¡Sí! Y... Y la foto Y viéndola en Instagram y viendo en persona ¿Cuál está más mejor? Me ha comido Instagram Instagram Es la Bessie Sí, porque no tenía cortado de estilo Es que... Es que... Ah... Ah... Ay, tienes razón Pero que Instagram me miro más alta y aquí me miro a un café pequeña, va Pero del otro lado sí es más grande. Sí, por lo ancho. ¿De dónde son ustedes? De Guatajahua. ¿De qué es? ¿Allá donde usted no conoce? ¿Allá donde no conocemos? ¿Para qué le habla ella de eso? ¿Conoce de San Francisco Gotera? El de Vío 18. Perquín. San Miguel. Ah, San Miguel sí conozco, pero el departamento que he visto. Ah, lo he visto en el mapa. El mapa sí lo he visto. Para ella también el mapa. ¿En Morazán lo he visto en el mapa? Ah, pues ellos son de ahí, del Morazán. Qué chido. Imagínate lo que nos trajeron aquella recu... Por favor, por favor, por favor. Imagínate lo que nos trajeron, ¿no? ¡No vamos a tocar! Va a poner la cámara de Ivana para ir a bañar. Tenga, tengo hermana. Hacen las cejas de la Irma. Ah, están las cejas. Suerte, cejita. Suerte, cejita. Suerte, cejita. Suerte que no le voy a pagar a un mamá por hacer. No le voy a pagar a ustedes cuando me carga así. Dámete a ponerlo allá. Sí, antes de que vaya a dañar. ¿Quiero verlo? ¿Ya lo siguen en cama? Sí, sí, sí. Qué bonito. Qué bonito. ¿Te parece la garza? Eso lo iba a decir yo. A decir eso. A la cara, la garza parece. Qué chido. Qué chido está. Ay, hermano, ¿no lo voy a querer, hermano? Qué chido está. Pasen adelante. Pasen, pasen a sentarse. Bienvenidos. Bienvenida. ¿Qué pasó? Bienvenida. 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 Imagínate que vienen por mí. No nos toca baño ahora. No, no nos toca baño ahora. Espérate, espérate. No hemos visto a la Sofi. Sofi. Hola Sofi. Chiquita. Es porque está la chiquita. Y Sofi grande. 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 ¿Qué estás diciendo vos? Ya crecí. Rejate a Mediana. Estás escandalosa. Qué hombre. Te voy a pegar en la tuya. Ya crecí. Ya crecí. Dice que ya crecí. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Cabrones. Oh chiquita. Yo ahora la deis y se los he visto vos. Yo ahora la deis y se los he visto vos. Yo ahora la deis y se los he visto vos. Ey chiquita. Es que quizás porque la veo con zapatos. Ay. Qué altura baja esos zapatos. Por lo menos uno. No te digas que sí. Ah sí hombre que sí. Volvimos a ver a la Sofi en el 4K. Volvimos a ver a la otra Sofi en el 4K. Volvimos a ver ni a la otra Sofi en el 4K. Volvimos a ver ni a la otra Sofi. Diana. 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 Diana mira yo te quiero preguntar algo. ¿Qué nos pasó? Viene el oso de esta Diana. ¿Qué nos pasó? Hola. ¿Qué nos pasó Diana? Como que una diarita cara sucia. Espera. Vamos a contar. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es para que no le hagan ojo ese. ¿Cómo? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cámara. 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 El mismo aquel hombre. No creo. El que cobra copyright por el apoyo de él. El que le dijo a Nano que no quería. Ajá. No sólo hacienda a las manos. Sí. Es que anda una para cada cosa. A cada uno le protege. Pero no tanto. Empezar. Ay no. No. Me por vida de que se anda un montón de. Ah, junta de cipo. Ah, Elmer. 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 Ahora sí. Por primera vez le creo mire. No. Elmer. 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 Ya cibón. con nada que ya tiene cuatro meses con cosas no aquí ya con el muchacho qué va a ser tampoco sé yo lo voy a saber ni él es como que ellos pueden ser una sorpresa de la ultra y va a aparecer la cosita va el piquito tiene un piquito y así como y así como julio así como una papayita y vamos a ver cómo las otras bienvenido a visitarnos y miren ya estamos con la decoración también ha venido visitando hermanas amigas primas sobrinas no peces el hecho de la mano yohana vamos a regresar no